La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JED, a través de la Resolución 41-12, aceptó el sometimiento de la excongresista Zulema Hattin Corrales, procesada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y acusada de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados concluyeron que la compareciente que fue aceptada como agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública, está en condición de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el Departamento de Córdoba entre los años 2000 y 2007, a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento, según se advierte en la decisión judicial. La información suministrada por Zulema Hattin en las audiencias a las que fue convocada por la JET permitió identificar elementos de seriedad y concreción que contribuyen con los fines del sistema integral para la paz. La compareciente le aportó a la JET información determinante para construir un contexto global del conflicto armado en el Departamento de Córdoba y las dinámicas que se generaron desde el plano político con la concertación entre los funcionarios de la época y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Aceptar su sometimiento ante la JET es el primer beneficio que se le otorga a la compareciente, quien se postuló voluntariamente, sin embargo, la sala no le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó Hattin. La concesión de este beneficio queda supeditada a los aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos, es decir, se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la congresista, quien fue senadora y representante a la Cámara.